Entre las competencias deportivas del puente festivo que se avecina destacamos las carreras atléticas. Con los intensos días de calor, las recomendaciones para proteger la piel no sobran. Skin Running el domingo en Medellín. Domingo para salir a correr y proteger la piel con Skin Running. El próximo 29 de mayo vamos a tener una carrera recreativa que se va a realizar por el mes del melanoma, que es el cáncer de piel más agresivo. A su vez el cáncer de piel es el cáncer más común en todo el mundo. La inscripción cuesta 30 mil pesos, recursos que se destinarán a los programas de hábitos saludables de protección solar desde la niñez. Las inscripciones se pueden hacer a través de la página oficial de la carrera que es www.skinrunning.com.co o si desean pueden hacerlo personalmente en cualquiera de las tres sedes, en Aurora Centro Especializado en Cáncer de Piel que está ubicado en el sector de Patio Bonito, en MCM Operador de Eventos que queda en el barrio Manila o en la Liga de Atletismo de Antioquia. Aparte del kit que tendrá camiseta y número, quienes se inscriban recibirán un bloqueador solar. La carrera saldrá este domingo a las 8 de la mañana en circuito desde la unidad deportiva Atanasio Girardot.